Bueno, ahora sí ya está grabando Entonces, como les decía La idea justamente es que en algunos casos que prestas y otros casos que no Aquí, por ejemplo, forzosamente sí vas a tener que prestar 2 menos 5 no te sale Entonces aquí sería 12, ¿no? 12 menos 5 sería 7 Este 7 prestó, así que se vuelve 6 6 menos 3 es 3 Y ahora sí coincide Luego tienes 3 menos 6 3 menos 6 no hay, así que sería 13 13 menos 6 es 7 Luego este número prestó, ¿no? Como ha prestado y restado menos 4 sería 3 Entonces aquí tendría que haber sido 8 Para que sea 8 menos 4 Pero ha prestado 1 sería 7 menos 4 es 3 Y por último 9 menos 5 es 4 En este caso estas preguntas que acabo de resolver Aquí te dicen, ¿no? Marcar en las cifras Marcar en la escasidad la cifra mayor Aquí de todas las mayores Las que he puesto en la casilla es el mayor es 3 Aquí en este caso el mayor es 7 ¿Está? Y aquí en este caso el mayor es 8 Bien Entonces aquí pueden ver que hay algunas preguntas que ya están resueltas Justamente como esta separata está hecha como para más personajes Bueno, yo esperaba que entraran más Entonces aquí hay algunos que tienen correcciones Por ejemplo esta que está acá que es 7 Aquí ve este número 1 Hay algunas correcciones que hay que colocar Ustedes van a completar esto en su cuaderno A cada uno de ustedes les voy a asignar una pregunta Ustedes van a desarrollar esto de acá Y después me van a decir cuáles son los números que van en las casillas ¿Ya? Entonces al primer ejercicio le va a tocar a A ver un segundito El primer ejercicio le va a tocar a A ver un segundo El primer ejercicio le toca a Trevejo Velasco y Padilla Ya Este ejercicio le toca a Trevejo Este ejercicio le toca a Velasco Y este ejercicio de aquí al final le toca a Padilla Bien jóvenes Empiecen a resolverlo ustedes de modo individual ¿Perdíais? Velasco Sí Trevejo, Velasco y Padilla Ya Muy bien Trevejo te toca el 1 El 2 le toca a Velasco Y el 2 de aquí le toca a Padilla Empiecen a resolverlo ahora Les voy a dar exactamente Creo que 3 minutos Creo que 5 es más que suficiente Bien Empiecen por favor Bien Ha entrado Xiomara Barrantes Xiomara Barrantes Te has perdido de la explicación Vas a tratar de completar Este ejercicio que está acá Estas casillas ¿Ya? Ya Aquí Es una resta Ya hay que tratar de completar los cuadros Muy bien Empiecen por favor Tienen 5 minutos Ahí está Trevejo y Velasco Aquí están sus 2 ejercicios Que van a completar Y aquí debajo está Barrantes y Padilla Ustedes van a terminar de resolverlo Me van a decir cuál es la respuesta que le ha salido Y les voy a colocar su nota ¿Ya? Empiecen por favor 5 minutos Solo 5 minutos nada más ¿Alguien más entró? Nadie más entró Ya Apúrense por favor Gracias por ver el video 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 Profesor, ¿los números que tengo que resolver son las tres y las cuatro? No, solamente te he asignado nada más esta pregunta que está aquí, la número tres. Esta que está aquí es la pregunta. Ya, profesor. Ok, les quedan cuatro minutos. Si alguien va terminando, me avisa, ¿ya? Gracias. 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 Buen trabajo. Excelente. A ver. ¿Quién más me dijo que ya había terminado? Yo, profesor Breislam. Trevejo. Trevejo. Muy bien. Díctame. ¿Qué número va? Aquí. 1. 1. Muy bien. Acá. 3. Ya. Y el último. 6. 6. A ver. Déjame comprobar. 11 menos 8. 3. Se vuelve 2. 12 menos 3. 9. Muy bien. Se vuelve 1. 11 menos 5. Excelente. Muy buen trabajo, Trevejo. Muy bien hecho. Apúrese, por favor, Velasco y Padilla. Por favor. A ver. Ustedes que ya terminaron, si pueden, vayan sacándole una captura a estos ejercicios de aquí. Para que después ya no tengan ahí que atolondrarse. ¿Ya? Cada uno va a resolver 2 ejercicios. ¿Ya? Entonces, ya terminaste barrantes, te voy dando el que sigue. El que sigue después barrantes es este de aquí. ¿Ya? Te toca este que está aquí, barrantes. Y te toca este que está aquí, Trevejo. ¿Ya? No, profesor, yo terminé. ¿Puedes saber cuál era? Trevejo. Aquí está, mira. Este. Y este. Ya. ¿Quién me dijo que había terminado? ¿Padilla o Velasco? Padilla, por favor. Padilla. Ya. Ok. Correcto. Dime qué número va aquí. 7. 7. Muy bien. ¿Qué número va aquí? 4. 4. Sí. Muy bien. ¿Hasta ahí vas bien? ¿Aquí? 6. 6. ¿Ya? ¿Y al último? 2. 2. A ver, déjame ver. 13 menos 7 es 6. Está bien. Bien. La prestó. Se volvió el 3. 3 menos 2 turnos. 9 menos 6 es 3. Excelente. Muy bien, Padilla. Extraordinario. Buen trabajo. Padilla, tu segundo ejercicio es este que está aquí. ¿Ya? ¿Ah? Acá. Acá. Acá abajo. Acá. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Padilla, Barrantes y Trevejo. Creo que es la 3 es mía, ¿no? Ahí está, mira. Tu nombre está debajo del ejercicio. Y aquí está el tuyo Trevejo. Y aquí está el tuyo Padilla. Velasco, apresuérate con tu ejercicio, por favor. Profesor, ya terminé. ¿Quién me dijo que había terminado? Trevejo. Trevejo. Muy bien. Díctame, ¿qué número es aquí? Cuatro. Sí. Tres. Siguiente. Seis. Siguiente. 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 A ver, déjame comprobar. Trece menos siete es seis. Correcto. Este siete se vuelve seis menos tres tres. Ok. Quince menos seis nueve. Está bien. Ocho. Presto uno. Se vuelve siete menos tres cuatro. Y nueve menos cuatro. Cuatro cinco. Excelente. Buen trabajo, Trevejo. Muy bien. Te llevas estos puntos el día de hoy. A ver, los demás, por favor, apresúrense. Profesor, ya terminé. Apeido. Bianca. Velazquez. 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 Muy bien. Hay a Velazquez, ¿no? Acapides Velazquez. Díctame. ¿Qué número va aquí? Al borde. Dos. Dos. Muy bien. Aquí. Seis. Sigue. Tres. Sigue. El de aquí arriba. ¿Y abajo? Siete. A ver, trece menos siete, seis. Correcto. Este tres. Ya. Acá no era tres. Aquí era cuatro. Porque prestó, pues. Se prestó. Entonces, aquí es cuatro. Se prece menos siete. Este seis. Este se volvió cuatro. Otro uno. Nueve menos seis, tres. Y cuatro menos dos, dos. Ya. Muy bien, Velazquez. Muy bien. Bien. Este. Hasta ahí, por favor. Miren. En la parte superior. Ya está todo marcado. ¿Ya? En la parte superior está todo marcado. Si lo van a completar ahorita. Háganlo de una vez. O tómenle captura, si gustan. Después también pueden revisar la grabación. No hay ningún problema. Eh. Yo les sugiero que de una vez lo copien. Para que después se eviten la molestia. Tienen que estar uno por uno. Bien. Luego abajo le toca a. A ver. Está ahí, barrantes. Vamos. Ok. 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 Ahora. Gracias. 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 Bien. ¿El otro? 8. ¿Ya? 4. ¿Ya? Y 6. 6. 6, ya. 6 menos 5, 1. 1, 2, 2. 18 por las 9, 9, 9, 8, 7. Excelente. Muy bien, Padilla. ¿Y tú, Barrantes? ¿Tus números? 1. 2. 2. 0. ¿Ya? 1. ¿Ya? 7. A ver, 13 menos 7, 6. Este, 8 menos 1, 7. Muy bien. Este se vuelve 2. Ups. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 3, menos 7, 6. 7, 8, menos 1, 7. Y 3, menos 0, 3. Y 1, 2. Muy bien. Excelente. Muy bien, Barrantes. Buen trabajo. Guau. Lo hicieron todo. Lo hicieron bien. Excelente, muchachos. Buen trabajo. Buen, buen trabajo. Bien. Aquí, este... Como les vuelvo a repetir, ¿no? Tomen las capturas si es que les hace falta. El trabajo del día de hoy es mandar solamente, ¿no? La... Lo... Lo copiado. Lo resuelto. Y lo corregido, ¿no? Porque por acá, por ejemplo, había uno que estaba en un... Aquí estaba vacío este espacio. Aquí, por ejemplo, también había otra corrección, si no me estoy equivocando. Eh... Aquí había una corrección. Sí, acá había para colocar un 1. También. Y acá sí había un error fatal, porque acá había un número 7, ¿ya? Aquí es un número 7, como pueden ver. ¿Ya? Ahí teníamos que cambiar eso de ahí. Pero de ahí todo el resto está bien, ¿ya? Sí había ahí ese par de... Ese parte ahí que había para acomodarlo, pero de ahí todo el resto está perfecto. Muy bien, jóvenes. Eh... Hasta acá creo que no tienen ninguna duda, porque lo han resuelto perfectamente. No han cometido errores. Entonces, este... Es mínimo, tal vez una que otra cosita, pero sí veo que han podido entender bien este tema. Bien, jóvenes. Para finalizar la clase de hoy, solamente quiero mencionarles un par de detalles. Primero, eh... Su nota es el día sábado. Eh... Su nota de su libreta ya está, ya. Ya he podido visualizar sus libretas. Y he podido observar... Me lo voy a decir muy franco. Eh... Hay algunos por ahí como dos. Hay dos en el salón. Y ustedes son poquísimos. Ustedes son seis. Son siete nada más. Son siete, de los cuales hay uno que pueda faltar. Eh... Eh... De los siete. De los seis. Hay dos. Que no han enviado ningún trabajo. No han enviado ni un solo trabajo. Les estoy hablando ninguno. Ya. Una cosa es que entres con retraso. Hasta eso. Pero... No entregarlo hasta el final y que aparezca todo sin entregar, sin entregar. Lógicamente eso le va a ser desfavorable. Y por ahí he visto así. No entregó. Vacío, 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 vacío. Examen. Bien. Entonces, este... Yo justamente quiero comentarles de la inconsistencia ahí. No sé cómo el año pasado de repente han tenido el sistema en el colegio, pero la mayoría de las notas no sale del bimestral. La mayoría de las notas sale del trabajo diario. Y con el registro que tenemos actualizado, la mayoría de las notas se promedia justamente del registro. Se promedia justamente de los trabajos. Entonces, la nota del examen bimestral, si es cierto, tiene un peso considerable, pero no es la nota que define tu promedio. Entonces, no... No, este... No puedes salvarte hasta que es veinte en un examen bimestral si tienes todo el bimestre vacío. Entonces, tienes cinco, 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 una fila de cincos o una fila de cero, perdón. Entonces, lógicamente, este, vas a salir desaprobado. Entonces, este... Solamente mi recomendación nada más es que para este bimestre, los alumnos que no han estado presentando, háganlo. Háganlo porque me he dado con la sorpresa de que los alumnos que han estado conmigo así, en los otros cursos también han estado parecidos. Y el profesor de matemática que les maneja el curso de RM, geometría y álgebra, sus notas han coincidido con las mías. Entonces, no, ni siquiera sé de más quién les está enseñando álgebra, geometría y RM. Pero sí les puedo decir que las notas han coincidido. Entonces, eso quiere decir que el profesor de matemática, el otro profesor de matemática también tiene una visión muy similar y también está llegando al registro que yo. Entonces, traten este bimestre de presentar sus trabajos todos los que puedan, ¿ya? Yo entiendo que de repente tienen mucho trabajo cosas que hacer, pero en este momento no les estoy dejando tareas. Solamente les estoy diciendo, mira, acá está la hojita, puedes recoger el colegio, complétalo. ¿Qué más, ya? Si solamente te estoy mandando lo completo. Ni siquiera te estoy diciendo, pásalo al cuaderno, que eso es lo otro, porque de verdad en otros colegios sí están haciendo eso. En otros colegios sí he visto que están haciendo eso. Ya, tienes que tener cuaderno y libro. Ya, muy bien. Hemos avanzado a tener libro y ahora pásalo todo al cuaderno. Sí he visto eso. Así que, ahorita justamente que tienen la ventaja, aprovechenla. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Pueden desconectarse. Que tengan todos muy buenas tardes y un bonito inicio de la semana. Hasta luego, jóvenes. Ya, profesor. Nos vemos, muchachos. Chao, profesor. Chao, profesor. Nos vemos, nos vemos. Chao, profesor. Monsensalk. Te Gracias. 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 Gracias.